Mil cosas más, viví a mi amor. Esa fui yo que arrepentí, hasta el azar quise perseguir. Si me oculto de la realidad, lo que perdí, ya lo lloré. ¿Por qué viví, siempre viví a mi madre? ¿Por qué viví? ¿Por qué viví? ¿Por qué viví Señor? ¿Por qué viví? ¿Por qué viví? ¿Por que viví? ¿Cuál es la vida, viví? Gracias.